No hay que olvidar que esta línea de trabajo se basa en la consideración del cooperativismo y el mutualismo como una herramienta sociopedagógica que debe estar presente en nuestras escuelas. Y desde ese lugar se va fortaleciendo día a día prácticas escolares que nos acercan a otras instituciones públicas como son las del gobierno de cada una de las localidades donde están nuestras escuelas y de las cooperativas que son tan propias de esta zona de nuestra provincia, a las que les debemos tanto, a las que de alguna manera todos nos sentimos identificados. Es un placer y es un orgullo poder compartir este momento con ustedes, disfrutar de esta emoción que supone estar juntos y de trabajar desde el Ministerio de Educación para no dejar nunca de acompañar estas iniciativas. Esperamos que la jornada de hoy los llene de nuevas ideas, los ayude a ser cada vez más creativos y los haga estar felices de vivir cada día en nuestras escuelas. Muchas gracias y sigan adelante. Muy buenos días a todos. La verdad que estar compartiendo esta jornada con todos ustedes me llena de felicidad. Lo único que tengo para decir es gracias a mucha gente que fue la que se animó a este desafío. Para los más chicos y para los adolescentes, quizás esta es una jornada más, porque sí, es la número 11. Pero para quienes la organizamos, este año tenía un plus, porque nos animamos al desafío de que la organicen en conjunto una escuela de gestión pública y una escuela de gestión privada. Y la verdad que no es tarea fácil, pero si hablamos de cooperativismo, tenemos que ser capaces de tender manos, de ser solidarios y de consensuar. ¿Que somos diferentes? Claro que sí, todos somos diferentes, pero tenemos que apostar al respeto. Esto se logró, este evento, gracias al trabajo solidario de esta gente. Porque este año no contábamos con recursos ni para el transporte ni para la comida. Y en febrero dijimos, ¿qué hacemos? ¿No la hacemos más a la jornada? No, ¿cómo no la vamos a hacer más? Si habíamos dicho el año pasado que este año le tocaba hacer la Brickman. Así que la gente de Brickman, ¿qué dijo? Nosotros nos vamos a ocupar de los recursos para el desayuno, el almuerzo y la merienda. Y que cada cooperativa escolar se ocupe del transporte. Y la verdad, no creíamos que íbamos a llegar a 400 estudiantes, pero debe ser que la filosofía cooperativista es muy grande en sus escuelas. Así que lo que quiero pedirle a los estudiantes que están allá sentados, a los docentes y a quienes están de este lado, los organizadores, un aplauso compartido porque todos nos lo merecemos. Gracias. 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 Gracias.